¡Mmm! ¡Está rico! El cilantro combina muy bien con el mango y también con la salsa suriracha. Ya tengo la salsa lista, voy a traer mi wok. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar otra comida china fusión que se llama mango beef. En español sería carne de res con mango. La vez pasada preparamos el pollo Kung Pao. Por cierto, muchos les gustaron y también he recibido muchos mensajes de que les gustaron más el que prepararon en casa que la que venden. Pero yo digo que no es por mi receta, sino al preparar en casa pueden agregar un poco más o un poco menos de los ingredientes adaptando a nuestro paladar. Tal vez por eso les guste más. El platillo de hoy es mucho más sencillo que el Kung Pao. Solo es freír todos los ingredientes y ya. Lo que importa es la salsa. Para la salsa solo necesitamos 5 simples ingredientes, así que sin falta lo preparan este platillo. Aparte está muy sencillo y rico. Vamos a cortar las verduras primero. Vamos a necesitar media pieza de cebolla, enjote, pimientos de colores. A su gusto puede usar rojo, amarillo, verde, anaranjado, lo que ustedes quieran. El que no puede faltar es mango. Dos piezas de mango. La carne que vamos a usar, esta es parte de sirloín, pero pueden usar pulpa o espaldilla, la parte que más les gusten. A mí me gusta que no tenga nada de grasa. ¿Ese es sirloín? Este es sirloín. Sí, pero corté los pellejos que había y está muy limpio. Vamos a cortar primero las verduras. La cebolla lo vamos a cortar en cuadritos, como así de este tamaño. A mí sí me gusta mucho la comida china fusión, pero mis niñas no tanto, porque ven los trocitos muy grandes de verduras. Si preparo como arroz frito, obviamente no se ve qué lleva, pero a estos platillos sí se ve. Y solo quieren comer el mango y la carne. Cortamos así en cuadritos y también los pimientos de colores lo vamos a cortar del mismo tamaño. La cantidad de verduras puede variar a su gusto, porque hay personas que le gustan más la carne que las verduras y hay personas que le gustan más verduras que la carne. Pueden agregar más o menos de los ingredientes que estoy usando hoy. El pimiento amarillo lo uso poquita cantidad porque el color amarillo nos va a dar el mango. Ya tenemos las verduras cortadas, ahora vamos a cortar la carne. Lo vamos a cortar a la mitad, otra vez a la mitad. Puede ser así grande, si le gustan trozos grandes, o puede ser así de este tamaño en cuadrado. Delgadito y así a la mitad. Si la carne está muy, muy suave, incluso puede ser así. Más grueso. Más grueso, así como en cubitos. Así me gusta. Así te gusta. Pero a las niñas se les hace un poco difícil masticar de este tamaño. Entonces lo voy a preparar de dos maneras. Después de cortar la carne a su gusto, vamos a agregar un poco de sal, pimienta molida, y un poco de aceite de oliva. Y lo vamos a dejar marinado por 15 minutos. Mientras que se está marinando la carne, vamos a preparar la salsa. La salsa es muy importante. Ya saben que en todo, en todos los platillos, lo más importante es la salsa. Bueno, para mí sí. Vamos a mezclar, casu, ketchup, mezclamos con salsa barbecue, ese es el que vende en el súper. Un poquito de azúcar, que este lo pueden omitir o pueden cambiar por miel o jarabe de maíz. Mezclamos un poco. Agregamos también salsa de soya. Y el último ingrediente es suriracha. Deja, traigo el empaque para mostrar bien. Este es suriracha. Es una salsa vietnamica que pica un poquito, que tiene como un dibujito de gallo. También me preguntaron que si este era sangre de gallo. ¿No es sangre de gallo? ¿Sí? No, no es sangre de gallo. Es chile, puro chile. Vamos a agregar una cucharada. Este ya lo pueden encontrar en cualquier súper como Chedraui, en el Walmart, o si no, en las tiendas asiáticas. Ya tengo la salsa lista, voy a traer mi wok para ya preparar mi platillo. ¡Qué fácil! Ya pasó una hora, me tardé un poco porque tuve una visita. Pero ya estamos de regreso para preparar el mango beef. Lo primero que vamos a hacer es calentar el wok con un poquito de aceite y freír la carne. Solo la carne. Ese es el primer paso. Ya está caliente el aceite y el wok. Agregamos la carne. La carne ya está cocido, medio cocido. Ya cambió un poco de color. Lo vamos a apartar en una charola. Lo apartamos y en este mismo wok vamos a freír todas las verduras junto con la salsa. Ya agregamos como una o dos cucharadas de aceite. Vamos a agregar dos dientes de ajo bien picados. Este es para dar el sabor. Ya saben que en comida asiática siempre lleva muchos ajos. Por mí hubiera agregado dos más, pero por las niñas agregué solo dos. Ya que empieza a oler el ajo con aceite, agregamos cebolla que cortamos en corte cuadrado. Corte cuadrado. Después de freír como unos 2-3 minutos la cebolla, agregamos todas las verduras. Ya que esté cocido las verduras, agregamos la salsa. Toda la salsa. Vamos a mezclar una vez y después agregamos el mango y la carne. Como vieron, en la charola donde pusimos la carne había muchísimo jugo. Si no tienen jugo, después de cocer la carne, pueden agregar 2-3 cucharadas de agua. Puede ser en vez de agua caldo de pollo, caldo de res, caldo de verduras para dar más sabor. Vamos a dejar unos 3-5 minutos a que agarre un poquito el sabor la carne. Y después agregamos el manguito. También vamos a dejar unos 3-5 minutos para que salgan como juguitos o sabor del mango al caldo. Y que los otros ingredientes absorban ese sabor. Y ya está listo para comer. Y para que sea más fusión todavía, el día de hoy no voy a preparar arroz blanco ni arroz frito. Sino hoy vamos a comer con tortillas. Entonces nos vemos en la mesa comiendo. Últimos 2 toques es cilantro y almendra. Cilantro combina muy bien con el mango y también con la salsa suriracha. Entonces lo ponemos encima para que se vea saludable por lo verde. Solo vamos a decorar uno. Ah, porque a las niñas no les gusta. Es cierto. Muchas gracias, Samuel. Y quedo listo. Está haciendo muchísimo calor y a veces no nos da hambre, no nos da apetito, pero así sí. Así sí. Y como para que sea fusión, vamos a comer con la tortilla. Libby. Está caliente, ¿verdad? Pues vamos a orar para comer. Amén. Provecho. Puede ser que esté un poco picante por la suriracha que agregamos. Y su tortilla enrollada. Sí me gusta, pero está picante. Sí, es que sí está un poco picante. A ver, Libby. Que eres buena con picante. Está rico. Sí, ¿sí te gusta? Sí sabe mucho a mango. Porque agregué dos mangos enteros. Aprovecho. Está suavecito la carne. Está picante. Sí. Hay que comer con la tortilla para bajar un poco. Está lindo. Está rico. Así, un mango con mucha carne, mucha verdura. Mi taquito. Creo que sí va a combinar muy bien. Sí, ¿verdad? Sí combina súper bien con la tortilla. Nadie pensaría que es comida china. ¿Es china? Sí, es comida china fusión. Yo creo que pueden chopear un poquito la tortilla en el caldito. Parece la discada. Sí, ¿verdad? Sí se parece. De vista y el sabor. Un poquito el sabor se parece. Pero súper poquito. Pero eso es como tipo discada con fruta. Hay que chopear así el caldito. Prueba. Está muy rico y combina súper bien con el cilantro. Sí. Otra tortilla. Otra tortilla para Valen. Vamos a seguir comiendo. Creo que estoy viendo que a Valeria y a Samuel le gustó mucho más que a Libby. Sí, me encanta. Porque está come, come, come. Ajá. ¿Y con tortilla? Y con tortilla. Y también puedo preparar quesadilla con esto. Ah, ¿con quesadilla? Una quesadilla con esta discada china. Vamos a decir. ¿Discada china? Bueno, espero que hayan disfrutado esta receta. Como vieron está muy sencillo. Así que disfruten en casa esta rica discada china. ¿Pero cómo se llama blanco? Carne de res con mango. Antes de terminar, la palabra de hoy es kouzu y significa cilantro. Kouzu. Espero que hayan gustado y disfruten esta discada china. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Ya casi se acaba.